Fijé más en eso que en otra cosa, pero yo creo que la luz lo que hacía era crear el ambiente en sí, en cualquier escena. O sea, dígase cuando estaban dentro de una casa, intentar, como era blanco y negro, no se podía distinguir si era día o noche. Entonces intentaban de reflejarlo lo más que puedan con los grises, con los diferentes tipos de grises y así. ¿Eso qué dice Ernesto? Sí, Lía. Yo tuve en una escena específica, como un debate conmigo misma, que es la escena de cuando él se da cuenta que no tiene las llaves. Él se duerme, ella vuelve a poner la llave y él se levanta. En esa escena en la que solamente se ve él sentado en la cama antes de ir a darse cuenta que ella había puesto la llave. Yo la vi y yo dije, pero se supone que está de noche. ¿Por qué está tan claro? Aunque se supone que ellos con el tema de la luz, cuando era de noche era más oscuro y cuando era de día un poco más claro. En ese escena en específico se suponía, o yo lo percibí como que era de noche, y estaba demasiado claro. Y encima de eso era adentro de la casa. Era el interior, exacto. Te daría más claridad. Es decir, ese es el punto del ejercicio de hoy. Porque la gran distancia entre el cine moderno y el cine clásico no se da en la luz, pero se manifiesta en la luz. Porque ya lo habíamos visto, no hay cine sin luz. No sé si recuerdan cuando hablamos de la materia cinematográfica. El cine está hecho de luz, materialmente, de luz y sonido. Entonces, podemos comprobarlo. Ustedes tienen la computadora, están viendo la película, la computadora se descarga. ¿Y qué pasa con la película? O sea, se va con la computadora porque si la computadora se descarga, ¿ya se apaga? Ajá, pero por eso quiero que reflexionemos. ¿La película se apaga? No, o sea, si no, no se apaga porque fue la computadora que se apagó, no la película. Tú puedes volver a la película y verla entera de nuevo, cuando la tengas carga otra vez. Exacto. Tú puedes comenzar, seguir viéndola donde estabas, la busca, el pedazo, y lo ponen. Entonces, la película digital, cuando era física es otra cosa, pero también vamos a hablar de eso. Yo lamento, una de las cosas que lamento más de la virtualidad es esta, que hay momentos que hay que hablar de la materialidad, y entonces yo tendría que haberle dicho, pero lo estoy pensando ahora. Traigan algo y vamos a ver ese objeto, que quizás no hubiese sido más, pero vamos a hacerlo para la próxima. Yo se lo comenté preparado. Bueno, si tenemos la película digital o transmitida por YouTube, vamos a poniéndose el otro. Ya Ernesto explicó, ¿Fuerne? ¿Esto es verdad que habló? A veces... Sí, fui yo. Sí, a veces las voces de los hombres a veces se me confunden. La chica tiene la voz más aguda y por eso se transmite mejor por la virtualidad. Las... Cuando aplicas en YouTube, por ejemplo, me imagino que la vieron todo en YouTube, que quizás nadie la descargó. Y se cae la conexión. ¿La película desaparece? No. No. ¿Pero dónde está la película? Sigue estando en YouTube. Solo que dejó de reproducirse. Ajá, y se dejó de reproducir en tu caso porque fue tu conexión que se cayó. Pero no sé si recuerdan Fight Club. ¿La vieron la película? Yo no quiero hacer el spoiler, sino... Sí. Todo. Camila, Rodríguez, ya Camila Pérez la vio, Cristian Díaz. No. Mauricio levantó la mano para hablar de otras cosas. ¿Pero tú la viste, Mauricio? Ah, Camila Rodríguez no la viste. Ah, sí, yo la he visto. Yo la he visto. Es alvaridad. Yo tampoco. Y a Mauricio tampoco. Y ese es uno de los mejores ejemplos. Yo la vi. Ah, tú sí. Bueno, también no voy a hacer el spoiler. Voy a decir lo que pasa sin hacer el spoiler. Lo que han visto ya lo recordarán y lo que no lo han visto no se preocupen. Véanla. Es muy buena película. Muy buena, muy serenada. Vale la pena. ¿Cuál fue la pregunta? No, yo lo voy a decir. La pregunta es, cuando una película se va, que ustedes están viendo en la computadora un MP4. Y se va la energía de la computadora. Se le descarga. Porque no se dan cuenta que estaba desconectada. La película no se desaparece. Pero ustedes no la pueden ver. Ni oír. Cuando la película se está transmitida por YouTube y ustedes pierden la conexión, comienza a dar vuelta. La película sigue los servidores de YouTube. En Fight Club hay una escena en la cual el líder del club de la pelea ha preparado un plan, organizado un plan, en el cual él va a hacer desaparecer una serie de datos informáticos. Va a ser el spoiler, que algunos no lo han visto. Entonces, lo que hace es que pone una bomba en los bancos de memoria de las compañías. ¿Cómo se supone que pase eso con los bancos de memoria de Google? Sabemos, claro, Google se encarga de publicitarlo, que ellos tienen backup de todo. Y que ellos tienen como tres bancos. Son subterráneos para que haya menos calor. Son bien seguros. Ellos prometen que todo lo que tú subes a la nube, ellos lo resguardan. Pero vamos a suponer que un superterrorista logre entrar y haga borrar toda la información que tiene Google almacenada. ¿Qué pasaría entonces con esas películas? Ahí sí desaparecería, ¿no? Esa es la pregunta. Vamos a suponer notorios. Usted la acaban de ver. Si un día Google se despierta con un virus específicamente para esta película, y se la come la película en todos los servidores de Google. Me muero. Ay, no, espérate. No desaparece del todo, porque yo la vi, yo la tengo en memoria. Sí, pero si tú la quisieras volver a ver, yo me muero, yo me muero. Porque ahora yo voy a comenzar a decirle a todo el mundo que vea la película. Yo, a mí no me gusta mucho el cine clásico, pero a mí encanta el romance. O sea, yo soy de que, yo veo lo que sea en romance, lo que sea. Yo vi ese título, yo dije, que Nagnu no está poniendo. No, recuerdo que ustedes la escogieron. Yo comencé a ver esa película y yo dije, no, esto no fue Nagnu. No. Recuerda que ustedes la escogieron. Pero era más lo que yo quería. Yo dije de que no, es que no puede ser. No, no, porque ustedes la escogieron. Era al azar, entonces no sabían cuál película, pero esa fue la que escogieron. No, yo no quería esa, yo quería ver otra, pero... Porque les confieso, a mí no me gustan otros. Es una de las pocas películas de Hitchcock que no me gustan. Yo investigué y yo vi que la película es muy aclamada y hubo una biblioteca que la denominó como... De las 100 películas más importantes de la historia. Ajá. Entonces, esa era la que iba, Nicole. A mí no me gustó tanto, o sea, yo la vi una película normal, no le vi como que el guau. Pero a Elía le encantó, porque es un súper romance. O sea, estos dos actores, de verdad que parece que están enamorados. Yo los vi muy rápido. O sea, los tres, porque el trío, el tipo está enamorado de ella también, Claude Reyes. Y son muy buenos actores los tres. Hay como un cariño. Entonces la madre de Claude, la suegra, hace el papel de suegra, la suegra tradicional. Es bien curioso, pero ahora hablamos. A él le gusta, yo de verdad pensé que iba a ser un poquito más dramático en términos de que yo pensé que Alex Sebastián o Sebastián o Alex, como aquí ando así, iba a ser como a reaccionar de una forma diferente, como más agresiva. No, porque la película es una película muy romántica. O sea, es una historia de amor. No es de espías. No es de política internacional. No es de alcoholismo. Es el tema que se trata también. Yo en verdad, más que una historia de amor, yo lo noté como que estilo James Bond, porque se supone que la tipa no era una espía. Sí, pero, como dice Elía, quizás tú no lo notas del romanticismo. Calculen. Es una mujer que está en un trío amoroso que ha sido introducida en ese trío amoroso por el tipo que ella ama. Es una cosa... Sí, pero ese amor fue medio raro, porque ese amor empezó de una vez. O sea, en ocho días ya le quedó un enamor ahí. Ajá. Yo ni siquiera me di cuenta de un momento a otro. Yo estaba un, ¡ay sí, yo te quiero! Besándose. Y yo, ¿qué? Besándose en el río. Demasiado rápida fue la película. Sí, desviado. Sí, la novela es mucho más amplia. Aunque la novela llegó a tomar un poco... Bueno, la novela leía The Hitchcock para refrescar la película. En la novela hay... Sebastián no es solamente un político, sino que él también tiene un grupo militar. Y hay muchos capítulos que es de cómo él como entrena a sus soldados. Lo que pasa es que después la película... Se perdía el romance. O tenía la película que suena serio. Pero bueno, que es una película de dos horas. Todo va a concentrar. No sé, pues para que veamos esto. Dice Nicole, ciertamente, y después cae cuando le leyó, hay un archivo de esta película, porque la película, la gente la considera muy importante. La están archivando. Pero vamos a suponer que ocurra esto, que Google desaparezca. Y se lleve todo lo que tiene YouTube. Todo. Hay mucho contenido que se va a perder. Y no existen los discos y los... ¿Cómo era? ¿Qué se hacía? Los divididos. Los divididos. Lo divididos. Sí. Eso dice Mauricio también. Hay archivo físico. Entonces, ahí va el punto. ¿Es archivo físico o es la película? No, porque realmente tú lo puedes romper y no está destruyendo la película en sí. Es un tema que luego viene el texto sobre él. No se preocupen. El tema ya se llama, los filósofos lo han dilucidado y hay una propuesta de solución. Bueno, vamos a pasar desde la película. Vamos a imaginarnos que lo estamos haciendo con la Mona Lisa. Y cuando se robaron la Mona Lisa, la Mona Lisa que regresó al Louvre no es real. Se perdió la Mona Lisa. Entonces, ustedes sabían que a principios del siglo... Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, la Mona Lisa fue robada del Louvre, París. Y dos años después la encontraron, pues imagínense quién va a vender la Mona Lisa. Él pensaba que sí, que la iba a vender, pero no pudo. Y la regresaron a París. Pero vamos a suponer que no. Que la Mona Lisa nunca regresó. Que lo que hay es una copia. ¿Se perdió la Mona Lisa? Bueno, la Mona Lisa original, que tiene el valor como... Como reliquia, está perdida. Pero la Mona Lisa en sí, como pinturas y como objeto decorativo, sigue ahí. Porque cumple la función. Sí, idéntica para los que la ve. Cumple la función. Para el público que la ve, que no sabe que esa no es. Yo no estoy diciendo que esa no sea, pero suponiendo. Que no sabe que esa no es, la Mona Lisa sigue ahí. Sí, exacto. Eso es lo que yo iba a decir, lo que dijo Mauricio. Que en sí, el concepto de Mona Lisa no se ha perdido. Sigue ahí, porque la gente no sabe. Pero vamos a suponer que no enteremos que sí. Se perdió entonces la Mona Lisa. Bueno, ella está en algún lado. Yo creo que no. O sea, el concepto no se ha perdido. O sea, si ya se va a lo físico, se perdió, por así decirlo. Pero el concepto de la Mona Lisa no se perdió. Digo yo. Ajá. Hay un objeto y su concepto que representa ese objeto. Reinaldo. Bueno, Mauricio. Vamos a dejar que Mauricio no se trata la mano. Y después va Reinaldo. Mauricio. Vamos a escucharte. Después seguimos con la Mona Lisa y la pintura. Yo voy a comentar sobre la iluminación de la película. ¿Quieres que comente de eso o de la pintura? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, sobre iluminación. Yo noté que... Yo mandé una foto por el grupo también que muestra ese efecto. Que la iluminación está puesta de una manera que está muchas veces encima de la cabeza de los actores. Y eso crea como un contraste que hace que los actores sean fácilmente distinguibles. Así. Del fondo. Es una técnica que se implementa mucho en la cinematografía. Y después hay un aspecto interesante de la iluminación en la película. Que algunas veces la iluminación se usa como... No tanto para... Para replicar una iluminación realista. Sino tanto para... Para convenir algo. En el caso que decía Lía. Yo supuse que estaba iluminada esa parte. Donde estaba el reloj. Y la llave. Para hacernos ver que él estaba viendo esa zona de la habitación. Eso te pasó también cuando... Cuando estaban en la fiesta. Y... Debil. Y Devin. Y la protagonista estaban hablando. Ellos dos. Un señor lo vio. Y la cabeza de la protagonista se iluminó. Y... Eso era básicamente. Reinaldo. Bueno, con el tema de lo de la Mona Lisa. Yo creo que si nos ponemos muy técnico. Yo diría que sí. Se... Se perdió. Porque... Es lo que nosotros... O sea... Lo que se apreciaba. No era simplemente lo que uno miraba. Sino todo el contexto. Eh... Sino que... Eso fue una pintura de... De cierta persona. Y que esa misma persona fue la que lo hizo. Eh... Y si sabemos ya que... Sabemos o no. Que es una copia. O sea... En el momento que es una copia. Es algo... Que cualquier persona pudo haber hecho. Y yo entiendo que ya pierde su valor entonces. Por eso diría que estaría perdido en ese sentido. Está muteado, profe. Más adelante espero que podamos ver y... Y... Leer el material sobre lo que dicen los filósofos. Del tema. Ciertamente... Es un debate que... Cada quien tiene derecho a su opinión. Pero yo creo que hay pautas para guiar esta opinión hacia una forma más... Más cercana a una solución. Y ustedes tienen un... Un proyecto audiovisual. Un cortometraje que van a presentar. Luego tenemos que hablar del trabajo final. ¿Qué prefieren hacer? Y este trabajo se pierde. Literalmente. El disco duro le cae un rayo en tu casa y se quema. El profesor cuando tú se lo mandaste no lo descargó a tiempo. Y WeTransfer lo borró. O de Google Drive se contaminó. Porque cuando cayó el rayo y nada más pasa la mitad. Y al quemarse del disco duro se quemaron también los brutos del corto. Ese corto vuelve a existir. ¿O qué era? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se destruyó? ¿Se borró? ¿Se perdió? Para mí se perdió ya. Pero ustedes tienen el guión y la memoria. Como decía Nicole de Notorious. Y lo hacen de nuevo el corto. Igual con todos los actores de locación. Yo escribí el guión en Word y lo pasé al disco duro. Y se me pelean el disco duro. No, pero yo me imagino que se lo dieron a los actores. Entonces los actores lo tienen en físico. O en el celular. Bueno, suponiendo que uno tiene el guión de todas formas, uno no puede hacer la misma cosa dos veces. Es muy difícil que, por ejemplo, una toma que tú grabaste y que te gustó vuelva a ser exactamente igual. Tú vas a tener que conformar como con un resultado a media porque ahí tienes que entregarla. Entonces, quédense con ese pensamiento. Yo espero que los que no hayan participado lo tengan. Porque es de que sí. Yo creo que cuando hagamos un corto se lo voy a mandar Nicole, se lo voy a mandar Anun, se lo voy a mandar mi papá, mi mamá, mi abuela. Todo el que tenga correo se lo voy a mandar. Que haya varias copias, sí. Muy adecuado eso. Ah, dicen, no, que después se riega la piratería. Pero muchas películas, miren qué caso curioso. Para después vamos con la iluminación, no se preocupen. De notorio. Me gustó mucho la foto, Mauricio. Es un muy buen ejemplo de la fotografía clásica. Muchas películas se salvaron porque las piratearon. Hay un caso famosísimo de una película que hoy es un clásico, aceptado por casi todo el mundo, que es la primera adaptación de la novela Drácula. La película se llama Nosferatu. Es una película alemana. La hicieron en Alemania. Cuando la película se estrena en Inglaterra, la viuda de Bram Stoker, el autor de Drácula, pone una demanda. Porque dice, yo tengo los derechos de las obras de Bram Stoker, de mi marido, y a mí no me pidieron permiso para hacer la película basada en la novela. Y aunque la empresa alemana se defendió y el director alemana se defendieron, perdieron el juicio. Y entonces, ¿qué quiere la mujer? Ella no quiere dinero. ¿Ves a lo que ella pidió? Que la destruyera. Por completo. Ah, bueno, sí, ya ustedes habían hablado del presionismo. Y había una copia pirata. Y con esa copia pirata, luego que la viuda falleció, probablemente hay quienes dicen que era el mismo director que tenía la copia pirata, que no era el director pirata. Ah, sí. Se ven con la reparación. Ella murió. Pero lo que resulta es que el director también estaba muerto. Había muerto de un accidente automovilístico. Entonces, son los... Esa compañía que la saca. Es que a un Buñuel le pasa algo similar. Su gran película veridiana, cuando la estrenan en Cannes, el productor, que es el gobierno español, se siente ofendido con la película. En la iglesia católica, una película muy anticatólica, se siente ofendido. Y pide que la película sea destruida. La actriz protagónica, que es como una actriz al fin, tenía mucha ropa, lo que hace es que saca la ropa, y en su maleta de ropa mete la película. Y la salva. Porque en Europa la película fue destruida, todas las copias fueron quemadas. Fueron destruidas. Stanley Kubrick, con su primera película, que se llama Miedo y Deseo, una película bien curiosa, no se sentía a gusto. Pero cuando se hace famoso, un millonario compra todas las copias de la película y las destruye. Por ahí una copia pirateada. Y hoy podemos ver la película, porque en Puerto Rico, miren en todos los países, la piratearon, y la película desiste por eso. Ah, pues cuando hablamos del tema, afirmo. Entonces fíjense cómo la piratería ha salvado películas. Sí. Bueno, Nicole levantó la mano, y lo que firmo regresa. Nicole. Sí, ya comió. Yo iba a hablar de la iluminación, o en general. Sí, vamos a ver. Ah, ok. Con el preludio de la próxima clase. Perfecto. 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 Con respecto a la iluminación, que no solamente ambientiza la película, sino que también narra, como que narra con la luz. Por ejemplo, cuando se presenta a Devlin, la escena ilumina a todo mundo, menos a él. O sea, lo deja a oscura, presentando no solo cómo no comparte sus sentimientos, como es una persona cerrada, sino que también presenta su trabajo de espía, y cómo debe pasar desapercibido y ser tan excursilizo como una sombra. Exactamente. La ha descrito el personaje sin decir una palabra. Ajá. Dale, Nicole. No, pero sigue, dale. No, sigue, sigue. También hay una parte donde Alex y Alicia se encuentran, que se encuentran todo como en sombras, como matices grises. Y solamente a ellos dos se le ilumina con un rayito de luz. Mientras, o sea, se ilumina ellos dos dejando a Devlin en la oscuridad. O sea, lo que significa que, o sea, lo que muestra el miedo que tiene Devlin de que Alicia verdaderamente haya tenido algo con Alex, o que vuelva a estar con él, dejando a Devlin en el olvido. De que ella es de enamorada. Eso es la terra. O de que se termine enamorando. Es un poco difícil, ¿verdad? No sé, Mauricio. Ahí no voy a decir nada. A mí se me quedó la mano levantada. Ajá. En verdad, hay muchas escenas que, dentro de la película, que narran. Por ejemplo, cuando Alicia vuelve, o sea, va a la fiesta. Ella está pasando para, creo que un despacho. Ella ve la puerta donde están los amigos. Como que una sombra deja ver como un diseño de cadenas o algo así. O sea, indicando que detrás de esa puerta hay unos criminales. Sí, es una forma de la película presentar su sentido, contar su historia, siendo irrealista. Porque la iluminación clásica no es realista. Tiene una ilusión de realismo. Pero ya Lía lo notó, tú lo mencionas, también lo mencionó Mauricio. Ernesto lo intuye, lo que dice. La iluminación, la iluminación que se presenta, le da más importancia a contar el relato que a representarnos el mundo como debería ser. Sí. ¿De dónde sale eso? A ver si ustedes, a ver quién, quién lo describe. ¿Por qué le creen que eso ocurre? Por la influencia que tiene. O sea, usted mencionó como que se parece a pinturas impresionistas. Entonces, en esa época, eso es lo que yo opino. En esa época, eso era lo que ellos veían en la pintura. Entonces, lo que eran transmitir en el cine. Sí, esa es parte de la justificación que ellos le dan. Hay otros motivos. Miren, le puse la foto que mandó Mauricio. Ingrid Bergman, con esa luz. Que la pone como un personaje celestial. Sí, Mauricio. Bueno, ya que el cine todavía en esa época seguía siendo algo muy nuevo, tal vez ellos ponían más peso en el entendimiento de la historia de una forma irregular, así no tan realista, por la que la gente que no estaba acostumbrada a esa forma de arte la pudiera entender. Porque el tema es que el mundo real es muy sutil con todo. Así, nosotros no nos damos cuenta de los detalles hasta que no están ahí. Bueno, Mauricio acaba de dar la explicación de la situación. Hay que, para contar una historia, nosotros tenemos que organizar sus sucesos de la forma que más nos convenga lo que queremos dejar dicho. Entonces, al principio del cine, la realidad lo desbordaba. Era muy difícil que técnicamente, por ejemplo, la clase de historia del cine, no de fotografía, que demoran mucho fotografía, era muy difícil que técnicamente los cineastas lograran reproducir al mundo. Lo primero que se nota que el mundo tiene, y el cine no, el cine clásico, son los colores. Que no hay forma de reproducir los colores. Pero eso no les preocupa a los cineastas. Porque ellos saben que el público no necesita los colores. El público no necesita una buena historia. Que se vea bien. Que le llama la atención. Que lo convenza. Porque, como ellos intuían, no sé si sabían ya, pero ellos intuían, ya nosotros sí sabemos. De todas formas, nosotros vemos la película, pero reconstruimos la película en nuestro cerebro. Las emociones no nos llegan a los ojos. Las emociones no nos llegan a la mente. Y en la mente es que actúa. El cine no es un arte táctil. El cine es un arte visual. Y el arte visual trabaja así como trabaja la literatura, las letras, la transmisión de información por medio de las palabras. Nuestro cerebro reconstruye lo que hemos visto. Y esa reconstrucción es la que la que nos impacta. A él no le importaba a los cineastas que le faltara el color. Y al principio el público tampoco. Luego el público cambió y estamos ya en esta época, en la cual la realidad ya es más asequible. Más fácil capturarla. ¿Dónde ustedes creen que hicieron esta película? Notorious. En el caso que no. En Hollywood. En Hollywood. ¿Y dónde? En Hollywood, específicamente. En un estudio, no sé. En un estudio. En un estudio. O no, en RKO, creo. En un estudio. ¿Tendré saber que las escenas de Ríos se hicieron en Los Ángeles? Yo me lo imaginé porque eran en este estudio. Salvo algunas tomas, como por ejemplo cuando llegan a la mansión, no sé si recuerdan esa toma que ocurre como cuatro veces, hay un vehículo que está entrando a la mansión que siempre denota. Esa toma se puede mandar a un equipo a Río a filmarlo. Por supuesto, las escenas desde el avión tomada aérea de Río, también un equipo fue a filmar a Río. Pero ni Hitchcock fue a Río, ni Griperman fue a Río, ni Gary Grant fue a Río. Ellos se quedaron en Estados Unidos. Y mandan. Ninguna de las escenas de interiores ocurren en una casa o en una mansión o en una estación de policía. Todas son escenas de estudio. Todo es irreal. Todo es teatral. Eso es común a todo el cine clásico. En un caso como el de Metrópolis, en el cual es una ciudad futurista, no se siente tanto. Pero aquí, claro, la película es tan buena que uno, o por lo menos a lo que nos gustó, a mí me gustó menos, pero a mí me convenció. No nos preocupa eso. Yo la vi dos veces y me gustó más la segunda vez. Esta es la segunda vez que yo la veo. Yo pensaba que me iba a gustar más, pero la primera vez me dejó frío. Y me gustó más, me gustaron mucho las actuaciones. Sí. Pero yo creo que a mí me molesta el triángulo amoroso. ¿El triángulo? El triángulo amoroso. Creo que me molesta. Pero vamos a hablar ahora de la historia. Yo quería que hablar un poco de la luz, que se lo había puesto. ¿Qué más tiene algo que decirnos de la iluminación? De su uso, de su... Daniel. Daniel Wong. Yo, para ser honesto, yo no... yo no vi tanta importancia en la luz. Bueno, yo no le vi como... No me llamó mucho la atención la luz, pero me llamaron en dos escenas. La primera escena fue cuando cuando Alicia estaba manejando en la calle ebria. Ahí se notaba la luz más clara porque era de noche. Y el segundo caso es cuando cuando Alicia se da cuenta que la estaban envenenando. Ahí se hizo un tipo de luz invertida. Ahí yo infiero que que como para resaltar el antagonismo hicieron una inversión de luz y Sebastián y la madre de Sebastián estaban como en una sombra negra, en un siluete, en una silueta negra. y eso fueron los dos casos que me llamaron la atención de la iluminación. La primera es una iluminación que choca porque igual ellos tampoco fueron a la Florida. Me mandaron un equipo a la Florida que que lo dieron parte es el vehículo que está en el estudio y están pasando las imágenes de la Florida están siendo proyectadas. Una técnica que se usaba mucho en Hollywood de aquel entonces que hoy el público no el público le dice ahora pantalla verde no es lo mismo. Ahora es distinto y la pantalla verde quizás más eficiente la ilusión. por eso se usa para naves espaciales y para batallas debajo del agua etc. O la cueva de Aladín o cosas así que se hacen ahora para la llave. ¿De quién más tiene algo que decir de la iluminación? Yo no sé si eso tiene que ver con la iluminación pero yo me di cuenta que al final de la película cuando Devlin se lleva a Alicia que Sebastián lo están llamando para que entre a la casa a medida que él va subiendo los escalones él por lo menos yo lo vi así que él se veía como como transparente no sé tenía como una tonalidad distinta entonces de ahí yo deduje que era que ellos le iban a matar porque hubo uno de los amigos de él que cometió un error y él nunca volvió a aparecer porque lo mataron entonces yo deduje que era eso lo que iba a pasar A mí me encanta esa escena también escena final ellos van bajando él le cierra la le cierra la puerta y él se queda los otros no pueden tocar al americano a los americanos son intocables están en brasil no van a matar a un ciudadano americano pero al otro sí lo van a matar un ciudadano se hace pasar por brasileño siendo alemán no puede demostrar su nacionalidad es un nazi no tiene escapatoria Nicole ¿hay alguna otra mano levantada? pero bueno vamos con Nicole en verdad esa escena a mí se me hizo muy cruel o sea mi único persona favorito y lo iban a dejar para que se muriera ay no me gustó esa escena es muy cruel pero es parte de la temática ahora cuando vamos a hablar de la película es parte de lo que la película se está presentando ¿cuál es tu persona favorito? Chloe ¿qué tal la foto? Chloe Raines el actor sí Alex Sebastian aquí la foto chau